un fuerte choque se registró en la cuadra 14 de la avenida costanera en el distrito de la perla dejando como saldo dos heridos quienes fueron trasladados inmediatamente al hospital carrión el hecho se habría originado cuando el auto de placa ban 505 conducido por john ramos espíritu de 26 años habría invadido el carril contrario impactando aparatosamente con el camión de placa b3a 823 conducido por arturo palomino peña de 46 años debido al accidente la policía nacional cerró la circulación de vehículos por la calle donde se produjo la colisión al parecer el conductor del auto particular pertenecería a la policía ya que durante su hospitalización se encontraba junto a efectivos policiales las investigaciones para esclarecer los hechos del accidente vehicular siguen su curso en la comisaría de la perla josep valle noticias en digital